Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Tamaulipas, Ramiro Higuera, jefe del Departamento de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, fue hallado al interior de su oficina en el Palacio de Gobierno con un tiro en la cabeza. De acuerdo a los primeros informes, este funcionario podría haberse suicidado, ya que en su escritorio encontraron un mensaje póstumo donde ofrece disculpas a su familia por la decisión que tomó. Y bueno, por supuesto, esperaremos lo que digan las investigaciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.